hola muy buenas a todos y bienvenidos a vuestro canal de fútbol sala en el vídeo de hoy vamos a ver una salida de presión desde portería así que sin más dilación dentro vídeo en lo que respecta a la ejecución de la jugada el portero sacará el balón en corto al jugador número 2 el jugador número 3 se acercará y este jugador le dará un pase templado al jugador número 3 este jugador ejecutará un pase al primer toque a este espacio de aquí más o menos a media altura el momento que ejecuten el pase el jugador número 5 comenzará a correr y generaremos una ocasión de dos contra uno o dos para el portero en el que el jugador número 5 podrá decidir si chuta a gol o da un pase al compañero a segundo palo a continuación os voy a dejar una serie de ejemplos con defensa y sin defensa para que podáis ver cómo ejecutar la jugada y ¡Gracias por ver! ¡Gracias por ver! Y sería un favor enorme que le dises al botón rojo de suscribirse que tenéis aquí abajo. Además, para no perderos ningún vídeo, acordaros de activar las notificaciones dándole al botón de la campanita. ¡Muchas gracias!